Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio. Bienvenidos a INDALO. El día de hoy, como puedes ver, yo creo que ya descubriste el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y si bien no quiero hablar del tema de la película y dar una opinión personal respecto a si es buena o es mala, si la recomiendo o no la recomiendo. Yo no soy crítica de cine, no soy experta en cine, entonces no puedo darte una opinión. Si tú quieres ir a verla, está bien. Creo que nada más hay que ir como con un buen criterio. Creo que hay que observar con mucho pensamiento crítico y reflexión toda la historia. Pero no te voy a decir más. De lo que te quiero hablar es de un asunto completamente distinto a la película, pero que sí tiene que ver con el mensaje de esta icónica muñeca de hace algunos años. Bueno, a mí me tocaron las Barbies, por supuesto que sí, son de mi época. Y si son de tu época, bueno, pues vas a empezar a comprender muy fácil este mensaje que quiero transmitir. Si las Barbies no son de tu época, también te invito a escuchar este mensaje en relación a aquel eslogan tan famoso de esta muñeca, de esta figura, en donde pues estaba la Barbie piloto, la Barbie arquitecto, la Barbie orontóloga, la Barbie psicoterapeuta o psicóloga, como le llaman en aquella época. Y el mensaje era, sé lo que tú quieras ser. ¿Se acuerdan que eso nos decía, ese eslogan? Sobre ese en particular es de lo que quiero hablarte, no tanto del tema de la película. Quiero aprovechar, bueno, esta tendencia, esta experiencia que como sociedad estamos viviendo ante el color rosa, ante el tema de Barbie, ante todo lo que está sucediendo. Y este mensaje de que cada uno podemos ser lo que queramos ser. Y esto se refiere no solo a las mujeres, que en aquella época, bueno, pues ese era el mensaje que enviaba esta muñeca. Pero en la actualidad, lo quiero aterrizar muy al día de hoy, es, todos, hombres y mujeres, podemos ser lo que queramos ser. Y mira, que quiero irme un poquito más profundo, como acostumbramos a hacerlo en este espacio de terapia. Y a lo que quiero llegar es que es muy importante que de verdad seamos o hagamos lo que queremos hacer. Y no solo como un mensajito superfluo, sino porque esto es una obligación de vida. Esto es un deber. Nosotros tenemos el deber de darle a la vida lo que nos corresponde darle. Es decir, darle todo lo que tenemos para darle a la vida, en cualquier aspecto. Y no me refiero solo al profesional, que si bien la muñeca Barbie y esta tendencia era como, pues hacer algo profesional, un oficio, una ocupación. En este momento no me refiero solo a eso. En este momento me refiero a las cosas importantes que tenemos para aportarle al mundo. Porque ese es un deber, esa es una obligación. Y así como lo puse en un reel en días pasados que subí a mi página, al final ponía el mensaje sobre, si no le damos al mundo, si no ponemos al servicio de la vida lo que nos corresponde, estamos cometiendo un acto de cobardía. Y eso te pido que lo tengas muy presente. Nosotros en la vida, si no le damos a la vida lo que corresponde, le estamos fallando. Nos estamos fallando a nosotros mismos. Le estamos fallando al mundo. ¿Recuerdas que en episodios anteriores comenté que si tú crees que vienes a salvar al mundo, tienes razón? Esa es una manera de darle al mundo lo que nos corresponde. Esa es la manera de aportar. Y esto, esto último con lo que voy a cerrar este episodio, sí es de la película. Y solamente quiero que te lleves esto. Seas lo que seas, lo que sí corresponde es ser una persona que aporta significado al mundo. En el área que te desenvuelvas, en donde te desempeñes, si es en alguna profesión o algún oficio, pero más aún y más de fondo, hay que aportar con la actitud. Y recuerda que aquí tienes un espacio. Si necesitas algo, aquí te espero. Ten siempre presente que la única manera de vivir es viviendo. Gracias. 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 Gracias.